Hola amigos Bienvenidos a mi hogar Mi lindo hogar Un poco desordenado, pero así es el lugar de todo emprendedor Hoy quiero hacer un experimento con comida amarga Bueno, esto es amargo también, que es alcohol Ácida y picante La sabiduría no está picante, pero sí pica Quiero hacer esto para probar mis gustaciones Quiero ver si me lo puedo comer Bueno, acompáñenme a esto Vamos a ver qué pasa Primero con el café sin azúcar, yo tomo el café sin azúcar, entonces No creo que haga ningún problema Este es un café muy rico De 1900 metros sobre el mar Lo cultiva una mitilla Muy, muy rico Es un buen café Vamos al Gifiti El Gifiti es un licor Hondureño Hecho de muchas hierbas Algunas No se pueden mencionar Pero Pero Es un licor que Huele Muy rico a anís Pero es muy fuerte Fíjense que esta botella tiene dos años De estar aquí Y miren Está casi llena No se animan Mis amigos me dicen No, la prueban Y salen huyendo Entonces hoy vamos a hacer un Tomarnos un poquito Esta me la regaló un amigo Hondureño Muy buen amigo Al cual aprecio mucho Y me la dio Vamos a probar Salud Deberían de probarlo Tengo mi amigo holandés Que se lo toma Sigue hacer caras Pero yo no puedo Ahorita voy con Me saco la lágrima Ahora voy con el Con el limón Vamos a ver Que tal me va Y aquí vamos con la cebolla Que la verdad es que No quiero ya Vamos a ver Esa es la reacción Es normal Que teníamos al probar Esos alimentos Lo ácido Lo amargo El alcohol Esas son las reacciones De que yo me río De mi mismo Oye Hoy tratamos a hablar Una fruta Que es especial Que es Como que hace el milagro De cambiarte el sabor Así que Acompáñame Hoy vamos a hablar Sobre una super planta llamada Cincepalum dulcificum También conocida como La fruta milagrosa O vaya milagrosa Esta planta es nativa Del oeste de África Específicamente Tejana Durante muchos años Fue utilizada Por los nativos Para cambiar el sabor A su dieta A las hierbas A las medicinas Que ellos consumían Su fruto Que tiene la forma Como la del café Es una valla Tiene un secreto Es la que hace Que tú Cambies ese paladar Y el secreto Está En la Miraculina Y esta en realidad Es una Glicoproteína Que lo que hace Es que altera Las papilas gustativas Entonces ¿Qué hace? La La glicolina lo que hace Es bloquear La parte De nuestra lengua Que percibe Los sabores amargos Y ácidos Pero hay un defecto En esto Si el sabor Es picante Lo que hace Es intensificarlo Entonces vas a sentir Más picante En teoría Pero lo vamos a demostrar Hasta que la probemos Fue redescubierta Por el francés Desmarchais El cual A una expedición A África Vio que los nativos Comían unas vallas rojas Antes de Inferir sus alimentos Y esto le llamó Mucho la atención Y quiso probarlo Y nos lo probó Su asombro fue tal Que decidió llevarlo A Europa Occidental Donde Se volvió muy famosa En ese momento Un dato curioso De esta fruta Es que A través de los años Se les ha Se ha dicho Que tiene poderes Curativos Mágicos Pero la ciencia Comprobó que En realidad Aporta A nosotros los humanos Muy poco O sea Muy poca proteína Solo lo único Que tiene es Ese toque De esa proteína Nada más O sea No aporta nada Pero Su La función Esa es Espectacular Entonces Acompáñenme a seguir Con esta historia Y de verdad De verdad Este árbol Me tiene así como Emocionado Documentarlo Y yo quiero que De verdad Ustedes Lo conozcan Y juzguen ustedes Si de verdad Es cierto Lo que dicen En 1843 En 1843 Fue escrita Por John Lending Y algo curioso De ella Es que su pariente Más cercano Que tenemos nosotros Por este lado Es el Zapote Y el Mamey Que obviamente No tienen los mismos Cualidades De esta hermosa Vaya Hasta el momento No se han descubierto Que tenga algún Efecto secundario La mejor forma De poderlo Conservar Y poderlo comercializar Y que se haya hecho Hasta el momento Es deshidratándolo Ya que Se ha probado A congelar Pero no tarda mucho Y pierde su efecto Entonces Hablemos de cultivo Esta planta Por ser Tropical Necesita calor Necesita un sustrato Con bastante materia orgánica Miren En realidad El cultivo Es muy fácil Lo que tiene Es que es de crecimiento Muy muy lento Pero es muy fácil Más o menos Si la cuidamos bien Y si nuestra planta Es de semilla Vamos a tener Frutos A los 8 o 9 años Y si nuestra planta Es de acobo Que es lo ideal Para que sea más rápido Vamos a tener frutos A los 3 a 4 años Entonces Lo que tenemos que hacer Es buscar un sustrato Trenado Pero con bastante Materia orgánica Y Buscar una Una Un lugar cálido No tolera fríos No tolera heladas Es de un lugar Son de lugares trópicos Entonces necesitamos calor Y mucha luz Pleno sol No es de sombra Muy fácil de cultivar Muy sencillo Y antes de seguir ¿Qué tal te ha parecido Esta planta? ¿Habías escuchado algo así? ¿O conoces otra planta Que tenga este efecto? ¿O algo que podamos Para experimentar En un futuro? Sería genial Que me lo contaras Ahí en los comentarios Porque Mira Obviamente Tiene su Su explicación científica ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Como te lo hablé Anteriormente en el video Y Pero Así Antes que la gente Pudiera conocer Pues imagínate Esa gente de África Que la usaba Para Para rituales Para Para Poder comer Ciertas hierbas Que eran muy amargas Que eran medicinales En ese momento Que era su uso Para lo que fue Para lo que usaba En ese momento Pues imagínate Si hubiera otra planta Así Puede ser que haya otra En el mundo Entonces para Antes de seguir Yo quiero agradecerles Por todo Por haber llegado Hasta esta parte del video Y De verdad Gracias amigos De verdad El video anterior Que no decía nada Más que era una presentación Tuve muchas Palabras de aliento Obviamente Tuve muchas críticas Pero habíamos aprendido Que cuando te critican Es porque algo bueno viene Así que Les agradezco De verdad Y bueno Sin más que decir Yo digo que nos vamos Al experimento Vamos a probar Si de verdad Funciona Porque yo en realidad Nunca la he probado Aunque la he cultivado Pero No la he llevado A la fase experimental Y hoy lo vamos a hacer O sea que Ahí vamos Muchas gracias Para hacer el experimento Que vamos a hacer ahorita Esta es una valla O un fruto De la fruta sagrada Supuestamente Dímelo Como puedo pasar Una hora Con la sensación dulce Vamos a Vamos a probar A ver que pasa Es un sabor como No se han probado Los jocotes Un fruto de acá De Guatemala México Y Centroamerica Un sabor como jocote O un mango Medio 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 maduro La semilla Bueno no siento nada Estoy algo incrédulo Con esto Bueno vamos a probar Vamos a ver Bueno amigos Ya después de haberlo Masticado Sigo como que Sin creer mucho Pero Bueno Hay que experimentar Entonces vamos a empezar Ahora al revés Limón Café Y de último El Guifiti Vamos a hacer Una rodaja de limón Vamos a probar Es como que Estuvias tomando Limonada Súper dulce ¿Qué tal será Morder la cáscara? Interesante Oye Esto está bien Es una limonada dulce Está bien Vamos con el guifiti No mucho Porque a este No le creo yo Que No le creo yo Que cambie Pero Bueno Vamos a probar Lo de limón Lo creo Esto En el alcohol No creo Vamos a ver Guau Muy bueno Si no fuera Porque te quema La garganta Que no va cayendo ¿No sentís Que es alcohol? Ufale Que borrachera Me voy a poner ahora Guifiti Te lo he logrado Mar Ufale No Vamos a ver Quiero probar Con el café Es un dulce Diferente No es un dulce Si el café Sabe como café Con azúcar Pues El limón Como limonada Y el guifiti Como que fuera Como que fuera Fresco No sé No sé Cómo Describirlo Pero no sentís El alcohol No que sentís Como No se puede explicar Pero Es tomable Creo que Me tomaría Cualquier licor Con eso Por aquí Voy con la cebolla La deje de último Quizás si le tengo miedo Dale Cuando pesé esto Pasé como media hora Aquí voy Ok Como hablamos en el video Esta fruta Acentúa Para que sientas dulce Para que sientas dulce Pero también Cuando pica Sobresalta La Proteína que hace que te pique Entonces Comer cebolla Es como Comer un chile jalapeño Casi O sea Super picante Lo que es el limón El alcohol Y el café Muy bueno Lo que es la cebolla Pica mucho Bueno amigos Hasta aquí llega Nuestro video de hoy Hoy probamos La fruta Milagrosa La fruta Que te mata Sabores O la fruta Como la altura Quieras llamar Me quedé fascinado Es una fruta Muy buena Y bueno Ya para despedirme Quiero invitarte A que te suscribas A mi canal Por favor Si te gustó Te lo suplico Me ayudas mucho Sígueme por favor En Instagram Como Arroba Del Cisanuncini Con Z En Facebook Como Julio Del Cisanuncini Igual que como Está en el canal De aquí De 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 YouTube Y también Por favor Si me pudieras seguir En Twitter Te lo agradecería Por favor Gracias por su apoyo Gracias amigos Yo creo que esta semana Sacamos otro video Y entonces Vamos a estar sacando videos A la semana Muchas gracias Hasta Ponto Chau Chau Chau